La economía del mundo convulsiona de nuevo. Los daños colaterales del conflicto entre Ucrania y Rusia ya han roto las fronteras. Y el principal eje económico mundial eleva su precio sistemáticamente a números nunca antes vistos. El petróleo ha alcanzado su mayor valor en ocho años. Rusia es el tercer productor de petróleo a nivel internacional. Sin embargo, es uno de los exportadores más fuertes del mundo, suministrando a grandes economías como Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, Japón y Corea del Sur. La aplicación de sanciones por parte de Estados Unidos y la Unión Europea a Rusia ha generado que el precio del crudo se dispare aún más. Y un pronóstico de hasta dónde llegará el alza difícilmente puede establecerse con seguridad. Rusia es hoy el competidor más capaz para el mercado europeo, dada la infraestructura logística desarrollada de suministros marítimos. Es bastante obvio que el rechazo del petróleo ruso conducirá a consecuencias desastrosas para el mundo y el alza de los precios serán impredecibles, a más de 300 por barril, incluso más. El encarecimiento del petróleo no solo afecta el precio de los combustibles, sino que también generaría mayores costos en la energía, el transporte, los fertilizantes y los alimentos, provocando una inflación a nivel global con duras repercusiones en el bolsillo de las personas. Estoy aquí en uno de los puntos de distribución de alimentos, donde la gente huye de la guerra y los conflictos en Yemen. No tenemos el dinero suficiente y hemos recortado a 8 millones de personas la mitad de sus raciones. Y en unas cuantas semanas tendremos que recortarlas totalmente. Y justo cuando pensabas que esto era malo, hay una guerra en Ucrania. El 50% de los granos vienen de la región ruso-ucraniana. Esto tendrá un gran impacto en los costos de los alimentos, el transporte, el petróleo y los combustibles. Justo cuando pensabas que no podría ir peor, se vuelve peor. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, ya ha advertido de un posible aumento de personas hambrientas en el mundo. Y desde inicios de 2022, el Fondo Monetario Internacional preveía una inflación de 5.6% para las economías en desarrollo y de 3.9% para las grandes economías. Con la guerra, esta cifra podría alcanzar indicadores aún mayores en el planeta, sin fecha fija de hasta cuándo podría acabar. Gracias.